hola compañeros pues aquí vamos a hacer un cambio de herraje de un wc vamos a ver la forma correcta de instalarlo este me encontraron muchas reparaciones que la verdad no no son acordes a lo que especifican los manuales de instalación de los herrajes de baño y como podemos ver es un wc cato con un herraje de descarga de cuello ancho aquí como vemos esta es la refacción que se va a ocupar procedemos a cerrar la llave coflex de paso y una vez cerrado hacemos la descarga como podemos ver aquí tiene una reparación hechiza lo que es un cacho de rafia muy importante les recomiendo en sus casas colocan las pastillas aromatizantes en el tanque cosa que a la larga reseca los empaques reseca los empaques y pues los daña este acorta la vida útil del empaque bueno este el exceso de agua que vemos hasta abajo no se va recuerden que esta es al contrario y las roscas ah y te quitamos los tornillos que sostienen la caja hacemos un desastre de agua en todo el piso normalmente que hacemos buscamos botellas que hacemos tenemos esta pieza el flotador lo cortamos voy a pausarlo y les muestro como queda aquí ya lo cortamos y es lo que podemos usar para retirar el agua a modo de que ya no existe mucha agua aquí que se pueda caer al momento de que aflojamos los tornillos podemos inclinar el tanque hacia atrás para que ya no se caiga bueno ahora desconectamos el coflex igual de igual manera podemos poner con las dos manos uno quitar con una mano desatornillada y con la otra poner aquí el contenedor para el agua para que no se escorre no se caiga de otra manera pues se cae así como se está cayendo ahorita la que se queda en el tubo quitamos los tornillos inclinando el tanque hacia atrás para que el agua se vaya hacia esta orilla y jalándolo también hacia la derecha para que se cargue todo hacia esta orilla lo que hacemos es tomar nuestro tanque e inclinarlo para tirar el resto del agua aquí en este hueco y procedemos a a girar nuestra caja y y desatornillamos y y sacamos chequen chequen esto chequen este empaque como va como esta en qué posición está este empaque porque por eso me decido hacer este vídeo porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con estos con esta instalación bueno este sello ya nos sirve ya lo desechamos y quitamos la tuerca necesito las dos manos hago pausa nada más en lo que lo aflojo para que vean cómo está instalado ok güey voy a ver si puedo acomodar mi celular aquí y 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 ahora chequen como se ha instalado el empaque el empaque el empaque lo instalaron como bien armado de fábrica pero no debe de ser lo que tenemos que hacer es quitar esto sacar el empaque voltearlo para que quede lo cómico como esto como este empaque el cómico hacia adentro hacia dónde va a ir lo voy a voltear para que vean cómo debe de ser ok aquí ya lo volteé como debe de ir cónico al igual que los demás empaques cónicos que traen los cerrajes de esta manera para que haga un sello como debe de ser como un sello hermético bueno aquí más justo así deben de otro detalle cuando ponen estos tornillos los tornillos de 30 lo que es el empaque cónico igual el tornillo que sujeta la la caja trae un empaque cónico al igual que las dos piezas que acabamos de ver igual debe de ir lo cónico que entre así en los huecos es simplificable aquí mostramos la parte como si fuera desde adentro lo hago de esta manera para que vean que debe de ir así por lo tanto va en el tornillo de esta manera una vez que entra acopla muy bien y va con estas piezas entra el tornillo desde la caja después lleva la goma y después lleva la rondana o arandela que es la que hace que no que no este la tuerca no dañe la goma al girar al apretarlo ya que si se pone sola cuando hacemos esto el plástico hace que se atore que nos puede dañar la goma ok entonces lo voy a armar para que vean como va ok en este orden van así así van para que al momento de girar esta la la rondana o arandela haga que este patine en el plástico y no este que tuerza la goma que normalmente los he visto instalados sin sin la sin la esta arandela sin el sin la rondana ok entonces vamos a instalarlo y recuerden los empaques cónicos hacia adentro y vamos a ver cómo cómo se ve desde adentro se ve lo cónico por lo tanto embona muy bien y este lo apretamos este lo apretamos una vez que nos cercioramos de que el desbozadero queda al centro de la caja ok una vez que quede al centro una vez que quede al centro aquí así ya podemos apretarlo continuamos de igual manera el cónico no lleva cinta teflón no es necesaria aquí antes de apretar con las pinzas nos cercioramos nos cercioramos de que quede de que aquí quede alineado este como le vamos a hacer vamos a colocar la varilla lo miramos un poco como lo tenemos flojo lo giramos un poco y colocamos la varilla que es la que nos va a dar la guía para que no choque tanto aquí en el flotador no no choque en las paredes se está haciendo un poco largo en el video pero tiene que ser ok colocamos la varilla que la varilla entre los dos lados tanto en este lado como en el de acá lo voy a hacer y les muestro como queda ok aquí ya vemos que ya pasó la varilla ya atravesó los dos lados tanto en la entrada como en el tope y lo que vamos a hacer es vamos a guiarla lo agarramos de acá, de acá abajo de aquí arriba no porque aquí se desatornilla y se zafa no pasa nada nada más hay que volver a poner las cosas si han dado caso de que pasara que lo quitaran pero normalmente se agarra de aquí abajo y se gira y lo dejamos casi al ras casi casi al ras medio centímetro de despegado y nuestro flotador aquí ya va a pasar libre sin pegar en las paredes ¿por qué? porque ya le dimos la distancia tanto de esta y de esta paleta entonces una vez que ya lo tenemos así ya procedemos a apretar la tuerca ok, ya apretamos la tuerca no necesitamos una presión extrema sino pues un cálculo tampoco es a tope porque de otra forma vamos a barrer las cuerdas ponemos el sello de esponja eso normalmente con las dos manos para que lo vayamos amoldando y igual cónicamente debe de entrar y procedemos a colocar el tan bueno así como armamos los tornillos con el empaque cónico quedan así y primero goma después rondana barandela y después la tuerca ok así como quedan metemos goma rondana y tuerca y apretamos ya que colocamos la rondana de hule la de plástico y la tuerca apretamos uno 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 a modo de que el tanque no nos quede desnivelado y lo que vamos a hacer es va a ser presión con nuestras manos tanto al tanque como al tornillo para que se nos facilite más el apretón con las puras manos este apretón con las puras manos queda no necesitamos meterle pinza ni mucho menos más fuerza vamos a colocarla la manija de la jaladera o la de la palanca perdón este va de esta manera que lo plano toque en el tanque no va así igual otra de las fallas que encontrado recuerden que éstas se apretan normalmente como cuando se acuerda con pura mano ya que quedó vemos que haga la función libre cortamos la liga que trae de protección el sapo para que la trae la liga la trae para que no esté en el empaque hacia abierto y no se dañe el sello ok la liga para eso es y siempre se quita tanto el sello que trae aquí hay otros que traen sello aquí plástico también se quite ese sello porque igual hay instalaciones que se lo dejan puesto así como lo ven o así como lo escuchan pareciera mentira pero así ha pasado una vez colocado vemos que ya no roce en ningún lado el flotador sube libre y para terminar y colocar nuestro coflex a la toma del agua la jaladera de goma que tenemos entra en esta dirección así no la metan de aquí para afuera porque porque van a hacer que en caso de que la metieran por acá por de este lado va a estar rozando y se va a estar atorando aquí en las paredes normalmente entra le dan la distancia correcta que sería casi casi tensa con eso aquí debemos dejarlo así ahorita les muestro como entra como les digo entro lo puse en el hoyo del medio para que para que nos de casi el centro del palo entra regresa y vuelve a salir la punta y aquí vemos que ya nos rozaría en las paredes bueno así sería ahora ya conectamos nuestro coflex y le damos agua ok ya conecté el coflex pero perdón se me estaba olvidando la manguera del llenado del sello que sería esta siempre lo lleva siempre debe de llevarlo otra más de las prácticas que he visto que se llevan a cabo que se las quitan se las quitan y este no debe de ser porque esta manguera esta agua que cae aquí hace el sello en la taza para evitar malos olores o lo poco de pipí o desechos que se queden se vayan como va cayendo limpia la taza sirve para esas dos cosas y aquí lo que hice nada más fue quitarle un cachito de manguera para que no nos salga y no nos estorbe en la tapa y pues sí esperamos que llene aquí vamos a regularle más o menos calculamos esta altura y apretamos un poquito el tornillo media vuelta un cuarto de vuelta y ahí media vuelta regresamos con eso con eso tenemos con media vuelta aquí que no pase de este lo que les comento del agua que cae aquí es para hacer este sello que no tengamos fuga ya con esta presión de agua ya podemos checar si hay fuga con nuestra mano seca tocamos lo que es el coflex y checamos si no tenemos humedad ya se ven brillosas pero en esos checamos tornillo tocamos el tornillo la tuerca seca lo mismo del otro lado la mano seca y 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